Muy buenas a todos señoras y señores del FIFA móvil, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, hoy les traigo un video en donde vamos a ir en búsqueda de las 30 victorias y ver si no metemos en el top 100 de los mejores, pero en esta ocasión del jugador del mes, a ver si logramos meternos entre los 100 mejores. Vengo con un total de 277 goles y 72 goles en contra y por acá estoy utilizando a Palacios, la verdad este Palacio va muy pero muy bien, por acá también tenemos a Vez, una carta muy chetada, 131 tiene por ahí en velocidad, carta chetadísima, un equipo muy bueno con GRL 123 y por el momento venimos con 26 victorias y todavía faltan jugarse 4 partidos y vamos a ir en búsqueda. De esos últimos 4 partidos y a ver si logramos una victoria y llegamos a la victoria número 27 y a ver que cantidad de goles logro convertir, ya que tengo muy buena cantidad por ahora, 337 y 84 en contra. Vamos a ver GRL 111 y nos enfrentamos por acá contra un rival en donde, por lo menos debería meterle unos 15 a 16 goles para empezar a sumar y ver si logramos meternos entre los 100 mejores. Leo Messi que por acá iba a finalizar la jugada muy rápido por ahí, 1 a 0 nos poníamos en el marcador, Drogba que ponía el 2 a 0 y por el momento el rival que no marcaba ningún gol, Drogba que nuevamente con un tiro de potencia iba a marcar el 3 a 0 y este nuevamente iba a intentarlo por ahí, pero en esta ocasión no íbamos a lograr convertir lo que sí iba a ser Messi, 4 a 1 nos poníamos en el partido y por ahora veníamos muy mal, ya que el rival por ahí metía el 4 a 2 y encima yo fallaba la ocasión de gol, Pedro de corner lo lograba meter 5 a 2 y la cosa se estaba complicando porque minuto 45 y veníamos con muy poca cantidad de goles, 7 a 2 pero todavía faltaba mucho partido y había que meter por lo menos unos 15 goles y venía muy atrás con la cantidad de goles, 30 segundos, falta para que finalice el partido, veis que trataba de irse por acá, se la pasábamos a Drogba y este que no iba a perdonar 10 a 2, a ver si en los últimos 17 minutos, 17 segundos mejor dicho del partido logramos meter hasta 15 goles, por el momento venimos con un total de 12 y Drogba y va a meter el 13 a 4, parecía que esto se iba a complicar, 14 a 4 y no iba a dar más tiempo, 14 a 4, partido número 27, victoria número 27, por el momento un total de 351 goles y solamente 88 goles en contra, vamos en búsqueda del partido número 28 y a ver si este partido logramos la victoria y si logramos una muy buena cantidad de goles, quizás pueda meterme en el top 100 de los mejores del juzgador del mes y nos enfrentamos contra un rival con GRL 113 con la 3-5-2, una formación muy buena para ataque enfrentado, el rival que empezaba riéndose, yo no entiendo por qué motivo se ríe el rival, pero nosotros íbamos a arrancar con todo, por acá Drogba que iba a tratar de irse de Sergio Ramos, nos íbamos con una ruleta y este que no iba a perdonar 1 a 1, poníamos el resultado en el marcador, por acá Leo Messi que iba a poner el 2 a 1 y el rival que seguía riéndose y a veces es bastante molesto ya que no entendés por qué motivo se ríe y a veces te saca de partido, 4 a 2 por el momento y el rival que metía 2 goles y este partido parecía un poco mal ya que el rival metía una muy buena cantidad de goles, por el momento veníamos 6 a 2 pero había que meter por lo menos unos 16 a 15 goles por lo menos para tener un, bueno decir que fue un partido positivo por acá, poníamos el 8 a 3 pero por el momento veníamos muy atrás con la cantidad de goles y Mbappé que ponía el 9 a 4, 4 goles recibíamos de rival, por el momento veníamos con 92 goles en contra y por el momento con 362 goles a favor, vamos a ver por acá que pateamos 12 a 4 y era posible llegar a los 15 goles, ves que ponía el 3 a 4 y el rival que seguía riéndose, yo no entiendo por qué motivo hay rivales que se ríen en ciertos partidos, no se termina de entender el retraso que tiene este tipo de personas, 14 a 4 y vamos a tener la chance de meter el 15 a 6, terminaba el partido 15 a 6, se podría decir que fue un partido negativo porque recibí muchos goles y metí muy pocos goles y por el momento veníamos con 28 victorias, 366 goles y 94 goles en contra, estaba siendo un poco positivo y a la vez un poco negativo, por suerte nos enfrentábamos contra un rival con GRL 98, varios puntos a favor para mí, para la GRL 60% de geniales íbamos a tener en este partido, por lo tanto este partido teníamos que meter, aunque sea de 15 a 17 goles, aunque sea, pero este tipo de partidos siempre pasa lo mismo, parecen partidos fáciles, pero siempre se complican, 2 a 0, por acá Drogba iba a meter el 3 a 0, por el momento rival que no metía goles y este partido estaba siendo bastante bueno, salíamos rápido con Messi, Messi que metía el 4 a 1, el rival que metía un golcito, por acá Drogba que convertía el 5 a 1, venía con un pequeño retraso en la cantidad de goles, ya debería tener por menos 8 goles, pero veníamos 7 a 1, venía con un gol menos de lo que debería tener y encima no me estaba funcionando bien el celular, se me estaba constantemente trabando o quizás se me estaba bloqueando el táctil y se me activaba el automático y había varias jugadas que no la podía finalizar quizás de la mejor manera como en esta, que quizás podría haber pateado antes, pero con el tema del táctil que se me termina bloqueando, a veces se me complica terminar rápido las jugadas y esta jugada iba a ser un desperdicio, porque teníamos la chance de meter el 3 a 3 y fallábamos esa ocasión y nuevamente con Leo Messi volví a fallar 12 a 4, GRL 98 tenía rival y este rival que me metía 4 goles y yo solamente lograba meter un total de 12 goles, solamente podría haber convertido un total de 15, pero la manqué bastante y fallé una genial y fallé varias por ahí y por el momento veníamos con 29 victorias y un total de 378 goles y 98 goles en contra, había que tratar de meter más de 400 goles a favor para quizás meternos en el top 100, que el top 100 tenía en ese momento 320 goles a favor, así que por el momento la cosa pintaba bien, pero tenía muchos goles en contra, necesitaba meter aunque sea en este partido unos 20 goles a favor y ya arrancado muy mal ya que arrancaba y se me bloqueaba el táctil y otra vez con Mbappé se me volvía a bloquear el táctil y ya tenía 2 goles desperdiciado, el rival se ponía 1 a 0 y esto que empezaba a pintar mal 1 a 1, por acá Trokva iba a meter el 2 a 1, pero ya las ganas de pelear el top 100 ya se estaban yendo ya que el táctil, el celular no me estaba ayudando, la verdad todos los partidos fueron así, hubieron muchos goles que quizás fallé por el tema de no poder finalizar rápido la jugada y quizás no logré el top 100 por este motivo, porque por el momento veníamos 3 a 3 y este partido iba a ser malísimo, 4 a 3, muy pocos goles, por acá metíamos quizás con Palacio teníamos la chance de meter, pero teníamos que finalizar la jugada, hacer un paso hacia atrás para poder convertir el 5 a 3 y con esto ya nos estábamos despidiendo porque solamente 2 goles a favor, 5 a 3 teníamos que descontar esa cantidad de goles que metía el rival, 6 a 4, 2 goles solamente a favor, por acá Trokva metía el 7 a 4, pero ya era totalmente imposible llegar quizás a ese top 100, 320 goles era el top 100 lo que tenía, quizás también la formación no fue de ayuda, ya que una formación la 4-2-4 quizás no fue la mejor formación para encarar este torneo, quizás una formación con 3 defensores hubiera sido mejor. Al final el partido que finalizaba 9 a 5, solamente 4 goles a favor y el total había sido 387 goles a favor y 103 goles en contra, si hacemos la suma y también la resta de los goles en contra, que los goles en contra que los rivales me convirtieron, por lo tanto serían un total de 284 goles a favor que tendría en este torneo y a ver con esta cantidad de goles si nos metemos quizás cerca del top 100 porque la verdad está bastante complicado y en el sobre que nos regala por acá al completar el torneo sacamos un embolo premium quizás algo positivo, pero no tuvimos la suerte y nos terminamos quedando en el top 346 del torneo del jugador del mes, no fue el mejor torneo, pero yo creo que fue un torneo en donde por primera vez logre las 30 victorias y quizás estuve muy cerca si no fuera por el tema del celular, por la porquería del celular que tengo quizás lograba meterme en el top 100. Así que gente, este fue el video de hoy, espero que te haya gustado, si es así recordá de dejar tu me gusta, de suscribirte al canal si no lo estás, también recordá de participar de un sorteo de un pase estelar que está en la descripción y también recordá de seguirme en Delight en donde ahora estoy en directo probando a un delantero muy chetado. Así que gente, nos estamos viendo, hasta la próxima.